Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Ok, listo chiquitos, buen día. Dime. Buenos días, profe. Hola, no te escuché de nuevo, repíteme, Juanfer. Hoy voy a seguir tomando prueba. Así es, a ver, por eso mismo. A ver, escúcheme, por favor, qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ver qué tan creativos son ustedes, ¿sí? Creativos. ¿Qué es creativos? Vamos a hacer, les voy a dar un minuto por reloj y voy a empezar a revisar para que usted en un minuto haga un calentamiento. Para usted, Agustín, quita ese filtro, por favor. ¿Sí? Profe. Dime. Profe, yo estoy enfermo, me duele todo el cuerpo. Ya. ¿Ya diste la prueba, mijo? No. Sí, 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 sí. Ya esperamos un ratito. Sí, la prueba, profe. Ya, entonces, esperamos un ratito para que escuches todo, ¿va? Entonces, yo les voy a dar un minuto para que ustedes hagan el calentamiento. Mientras, voy a ir revisando. Ah, no, cierto, que está el profe Dari. Vamos al profe Dari, le vamos a ser creativos, que él nos dé el calentamiento, pero solamente de un minuto el calentamiento, rapidísimo, para empezar a tomar la prueba, ¿ok? Porque si no, con ustedes nos vamos a reposar mucho y los que ya tienen prueba. Y también eso tenemos que anotar en el cuaderno, ¿no? Sí. Buenos días. Chicos, buenos días. Muchos. Rapidito. Rapidito, soltamos derecha-izquierda, derecha-izquierda, rapidito, derecha-izquierda, derecha-izquierda, ¿listo? Me preparo en tres, dos, uno y voy abajo. Listo, tres, dos, uno, abajo. Siga saltando. Siga saltando. Vamos, abajo. Siga saltando. Siga saltando. Siga saltando. Siga saltando abajo. Siga saltando. Vamos, siga saltando, siga saltando. Derecha-izquierda, 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 ¿listo? Ahora sí. Diez, policileno, rapidito. Tres, dos, uno, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, sigo saltando, sigo saltando, sigo saltando, derecha, izquierda, derecha, izquierda, excelente, listos, diez bolicherenos más rapidito, tres, dos, uno, dele, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dele, siete, ocho, nueve, diez, listos, sigo, sigo, derecha, izquierda, continúe saltando, continúo, derecha, izquierda, excelente, listos, ahora sí, dos saltitos adelante y regreso a seguir saltando, listo, tres, dos, uno, vamos, uno, dos, regreso a seguir saltando, ahora sí, vamos, uno, dos, regreso a seguir saltando, salga nuevamente, un, dos, regreso a seguir saltando, excelente, listos, ahora sí, diez saltitos en el propio opuesto, en tres, dos, uno, ahora vamos, sigan, diez saltitos, diez saltitos, ahora sí, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, excelente, me aflojo, me aflojo, me aflojo, me aflojo, rapidito, me aflojo, y empezamos con las evaluaciones, pequeños. Ok, listo, muchas gracias, profe Dari, por favor, chicos, atienda la lista y ya le digo quién, quién se queda y quién se va todavía, vamos, pero mientras tanto, mientras usted atiende la lista, por favor, ayúdeme con algo porque usted es muy chévere, ¿sí? Ayúdeme practicando mucho, porque si usted ya puede hacer, la prueba dura diez segundos, no puede hacer, la prueba se demora cuatro o cinco minutos y eso nos implica demorarnos más tiempo, ¿va? Entonces, practíquela, por favor, para estar listitos para darla, ¿ok? Muy bien, muy bien, vamos aquí, denme un segundo, vamos a tomar lista, pequeños, me voy con A primero. Listo, Acosta Melanie. Presente. Apolo Matías. Presente. Baez Angie. Presente. Castillo Kerli. Presente. Castillo Kenshin. Presente, profe. Chipuxi Lucas. Presente, profe. Cobo Génesis. Cobo Génesis. Presente, profe. Dondoy Jonathan. Presente, profe. Corella Taimi. Corella Taimi. Presente. Flores David. Presente. López Giancarlo. López Giancarlo, contesta, mijo, que si estás ahí, ya te veo. Bueno. Molina Kerli. Presente. Moya Michelle. Presente. Paredes Dana. Paredes Dana. Paredes Dana. Piedra Emilio. Sandoval Joaquín. Sandoval. Presente, profe. Soto Matías. Presente, profe. Tomala Sisa. Presente, profe. Rutile Christopher. Presente, profe. Yumbla Matías. Yumbla Matías. Yumbla Matías. Yumbla Matías. Vamos. Ok. Espérate. Ahorita me llega que Dana está justificado. Listo. A ver, por favor. Del A. Le nombro. Me avisa que va saliendo, ¿ok? Acosta, Melanie. Condoy Jonathan. Presente. Moya Michelle y Soto Matías. Chao, profe. Ay. Listo. Chao, profe. Chao. 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 A ver, deme. Vamos al B, vamos al B. El resto ya tiene que estar listito, ¿no? Ready para dar esas. Nina, saltando, mi amor. Saltando. ¿Sí? Saltando. Vamos. Almeida, Emily. Presente, profe. Brito, Sofía. Brito, Sofía. Presente, profe. Díaz Camila. Presente, profe. Me saltó de Cruz. Flores Nina. Presente, profe. Se saltó de Juan Fernando. Ya dije. Presente, profe. Presente, profe. La Larsa Randy. Presente. González Alexander. Presente, profe. González Alexander. Presente, profe. Te veo. ¿Dónde estás, compadre? Profe, aquí estoy. Ya dame un segundo. Ah, ya te vi. Listo. Sigue, sigue Alexander practicando. Sigue practicando. Guaz, guanatacha. Presente. Guerra, Anaí. Presente. Hidalgo. Presente. Justin. Presente. Y la Kiche Carlos. Presente. La Guate Braulio. La Guate Braulio. Lema Esteban. Presente, profe. Melena Victoria. Presente. Buenos días. Buenos días. Morales Ema. Presente, profe. Ponce Martín. Presente, profe. Saldumbí de Dálida. Presente. Muy bien. Solamente me falta la Guate en este grado. Perfecto. Reviso calificaciones. A ver, compadres, les nombro. Listo. Espinosa, Juanfer. Galarza, Randy. Hidalgo, Justin. Lema, Esteban. Go. Adiós, profe. Ok. Entonces, empiezo en este grado con... Vamos a empezar por el final. Sal, Saldumbí de Dálida. Saldumbí de Dálida. ¿Dónde estoy? Aquí estoy, profe. Dígame. Aquí estoy, profe. Listo. Le veo. Vamos, dele. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Uy. No ha repasado. Dele. Uno, dos, cuatro, cinco. Segunda oportunidad. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Hacia adelante. Ya tiene tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, uno. Muy poco ha repasado. Su nota es siete. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? El padre de familia de Dálida, señor. ¿Cómo está? ¿Qué le puedo ayudar? Estamos con un espacio muy pequeño. Aquí estamos con las cosas que estamos arreglando. Vivimos en un departamento muy pequeño. El espacio no nos da. Ya. Eso es el problema. Y estamos muy estrechos. Mi estimado, el problema en realidad no es el espacio. Porque mientras ella pueda movilizarse, hay cómo. Pero no domina el balón y no ha habido práctica. Por eso es que la nota es siete. ¿Sí? Pues también hubo el problema que ella muy bien sabía, profesor, la evaluación. Sino que el problema, como estamos arreglando una tubería, se regala un poco de agua. Ya. Entonces ella no dice nada y casi se ha resbalado incluso de cabeza. Casi se ha ido de nuca. Listo. Si no me dicen nada, yo no tengo conocimiento de. Claro. Por eso le hago, le pongo en conocimiento a usted porque ella no ha dicho nada. Hagamos lo siguiente. Por el momento, ella tiene siete. En la próxima clase le doy la opción de que ella recupere esa nota. Nosotros estamos en un espacio muy pequeño. No es como tenemos una casa inmensa para poder dar el espacio. Ahorita mismo estamos cerrados porque es un departamento pequeño, un mini departamento. Sí, yo lo entiendo, mi estimado. En realidad, lo único que necesita. La pelota, se necesita espacio, harto espacio para poder jugar con la pelota. En realidad, mi estimado, para este ejercicio, desde el principio yo solo les pedí un metro cuadrado. No necesitan más que eso para dar la prueba. Sí. Necesitan practicar, necesitan repasar. Sí, pero el espacio es solamente un metro cuadrado. Entonces, ¿cómo le digo? Yo le doy la opción para que pueda recuperar en la próxima clase la evaluación que ahorita le tome. ¿De acuerdo? Ya, gracias, profesor. Porque eso le digo, es del espacio, es muy pequeño. Claro que algunos tienen un más grande. No, no. Solo con un metro cuadrado es suficiente. Un metro cuadrado es suficiente para dar esta prueba. No más. Y ese espacio sí tiene. Entonces, sí es viable que lo practique. Por favor. Entonces, le agradezco mucho. Continuamos, chicos. Por favor. Ponce, Martín. Ponce, Martín. ¿Quién? Listo. Yo te tengo ya. A ver, ya te van a sostenerla. Dame un ratito que tengo que cambiarte a la vista. Ok. Por favor. No sé, Marita. Me ayuda apuntándole al piso. Perfecto. Te reviso, Martín. Dale. Cuando quieras, empiésalo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, dale. Hacia atrás. No metas la mano. Esto es dominio de balón con pies. No con manos. No puedes coger el balón. Dale. Hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora en el mismo lugar. Te falta repasar un poquito más. Tu nota es siete. Se te escapa la pelota. No se te puede escapar la pelota. Morales, Ema. Morales, Ema. Dígame, profe, aquí estoy. Ya, profe, aquí estoy. Listo. Vamos, Emita. Dale. Le veo. Vamos, tres, dos. Ahora, vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hacia adelante. Uy. Vamos. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad, por favor. Vamos. Le veo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Wow. No hay repaso ahí. Último chance. Tres, dos. Ahora, dele. Un, dos, tres, cuatro. Listo. Tu nota es cuatro. Por favor, repasa si quieres recuperar esa nota. Melena, Victoria. Papá. Aquí estoy, profe. Dime. Sí, Martín Ponce. Sí, Martín Ponce. Puede darme una segunda oportunidad. Ahorita. ¿Ahorita? ¿Ahorita? No es despacito hasta practicar. Pero practica. Gracias. Tú practicas, yo te doy otra oportunidad. Con mucho gusto. Gracias. Y eso es para todos. Si usted practica, yo le doy la oportunidad. Mientras esté dentro del plazo. Es decir, yo hasta este viernes puedo evaluar y pasar notas. ¿Ok? Entonces, si usted me pide oportunidades, yo se las doy. Pero antes del viernes. ¿Va? Lista, Vicky. Te veo. Un, dos, tres, cuatro. Wow. Segunda oportunidad. Recuerden que a todos les doy tres oportunidades. Y después de eso es la recuperación. Va. Dale, Vicky. Controla la pelota. Tres, cuatro. Ah, ah. Tercera oportunidad. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Vicky, tu nota es tres. Por favor, repasa. Si quieres recuperar esa nota. La Guate. Ahí está. Y la Kiche Carlos. Y la Kiche Carlos. Presente, profe. Y la Kiche Carlos. Espérame un ratito. No te encuentro. Listo. Listo. Por favor, ayúdenme apuntándole los pies. Gracias. Ah, listo. Te veo. Tres, dos. Ahora, vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Recuerda que son diez en el mismo lugar. Diez hacia adelante y diez hacia atrás. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos. Hacia atrás. Ok. Tu nota es cinco. No tienes fluidez en el movimiento. No la controlas. No estás saltando. Si quieres recuperar, tienes que repasar. Ok. Chicos, por favor, parece que ustedes, no, la mayoría no está repasando y está esperanzado solo en las recuperaciones. ¿Ya? Por favor, repasen antes. Entonces, es preferible ganar la nota antes de la prueba que el día de la prueba. Perder y perder recuperación y recuperación. Recuerde que la recuperación máximo es hasta ocho. Listo. Almeida, Emily. Dígame, aquí estoy. Presente, profe. ¿Otra vez, otra vez? Presente, profe. A ver, mi Emi, aquí estás. Listo. Siga repasando, por favor. ¿Dónde? No, a los otros chicos. ¿Ya está de mí? Te veo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia adelante. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia atrás. Bueno, me puedo ir más adelante. Sí, está bien. Yo te entiendo. Por eso sigo contando. Ahora hacia atrás. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, muy bien. Tu calificación es nueve. Te falta un poquito de control en el de atrás, ¿va? Pero está bien. Calificación es nueve. Brito, Sofía. Brito, Sofía. Brito, Sofía. A la una. Brito, Sofía. A las dos. Brito, Sofía. A las tres. Presente, profe. Aquí estoy. Perdón. Ay, ¿dónde estaba? Pues, comadre, de nuevo, de nuevo. Hable. Siga hablando para que la activa, se active la cámara. Ya, profe. Profe, aquí estoy. Espéramos a ti. Espéramos. Profe, aquí no encuentro. ¿Dónde estás? Sí, abrito. Sigue hablando, mi amor. Prende tu micrófono, porque si no no te puedo ver. Profe. Ya te vi, ya te vi. Ya te encontré. Ya. Listo. A ver, Sofía, lista para dar la prueba. Vamos. No meterán la mano. Recuerden que estamos en borde interno. Pie, planta, no mano. Vamos, ubíquese. Dele. Tres, cuatro, cinco, seis. Ups. Va una. Primer intento. Dale. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Segundo intento. Dale. Listo. Tu nota es tres. Sofía, por favor, repasarás. Cruz, Aide. Aquí, profe. Una. A ver. ¿Dónde estoy? Aquí, profe. Listo, Cris. Te veo. Vamos. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia adelante. Siete, ocho, nueve. Hacia atrás. Vamos, vamos. Hacia atrás. Muy bien. Muchas gracias. Tu nota es nueve. El de atrás nos falta un poquito. Está súper bien, pero. Ya, profe. Díaz, Camila. Díaz, Camila. Te siento, profe. Vamos, Cami. Te veo. Dale. Agacha un poquito la cámara que no veo la pelota. Eso, mi amor, eso es tablet o es celular o es computadora. ¿Puedes ponerla en el piso para poderte evaluar mejor? Bueno, profe, es celular. Ya, pues, tú sí puedes. Póngalo en el piso. Póngalo al frente de donde usted va a trabajar. Ponle en el silloncito. O ponte tú al frente, como quieras. Es perfecto. Mira, es ahí en el piso. Ya, ahí yo te veo perfectamente. Dale. Dale, mi Camila. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mira la pelota. Tres, dos. Repítelo nuevamente. Vamos. Mira la pelota y concéntrate. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Escúchame, Camilita. Mira la pelota. Si tú no miras la pelota, te vas a equivocar. ¿Ok? ¿Listo? Vamos. Otra oportunidad. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo. Ahora hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos ahora hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo. Falta mejorar un poquito, pero está bien. Para la próxima te recomiendo agarrarte el cabello antes de dar una prueba, ¿vale? ¿Sí? Ya, tu nota es ocho. Flores, Nina. Presenta, profe. Aguántame, aguántame. Un segundo. Listo. Vamos, Nina. Ya te encontré. ¿Se ve, profe? Sí, sí te veo. Un poco. Bueno, dale, dale. Sí te veo. Basta un poquito más atrás, pero. Más, más. Ahí te puedo ver. Dale. Listo. Empieza cuando quieras. Guau, se cayó ahí tu cámara. Ay, gracias. Eso. ¿Alguien te está ayudando? Eso. Por favor, apúntele entre la cintura y los pies. Necesito ver la pelota. Más que el pecho. Más abajito. Más abajo. Exactamente. Ahí, muchas gracias. Listo. Te veo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hacia atrás. Si, por favor, le puedes seguir con la cámara a la pelota. Me ayuda mucho. La pelota. Vamos, dale otra vez, Nina. Hacia adelante porque ahí te van a filmar bien. Vamos, dale. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno. Listo, Nina. Tienes que separar un poquito más las piernas para que te salga mejor. Tu nota es ocho. Porque si hay control. González. Presento, profe. Listo. A ver, ¿dónde estás? Muy bien. Dale. Listo para la prueba. Saltando, hijo, saltando, saltando. Primero en el mismo lugar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hacia atrás. Un, dos. Profesor, los que ya hicieron se pueden salir. Sí. Chao, profe. Chao. González, no hay control. Tu nota es cinco. Por favor, repasa. Tienes que saltar. No hay fluidez. Tiene que haber coordinación. Natasha, guasgua. Presente, profe. Dame un segundo. Ahí estás. Listo, Natasha. Vamos. Te veo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aun cuando tu cámara está más borrosa que nada, se puede ver. Está muy bien. Diez. Guerra, Anaí. Presente, profe. Listo. Dele. Perfecto. Vamos, Anaí. Dale. Ahora. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia adelante. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo. Falta un poquito de control, pero está bien. Tu nota es nueve. Listo. Terminado por aquí. Gracias. Ok. Nos vamos al A. Pila, chiquito. Profe, ya me puedo salir. Vamos a recuperar, Martín Ponce. Repasa, Martín. Apolo Matías. Martín. Martín, yo te digo que estás haciendo muy suavecito. Entonces, no. Vas a sacar la nota o menor. Tienes que repasar saltando. Mira los chicos que sacan diez. Ellos están saltando. Vamos. ¿Listo? Dale, Matías. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo. Hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Segunda oportunidad. Dale, de nuevo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia adelante. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia atrás. Siete, ocho, nueve, diez. Ok. Te falta un poquito de control. Tu nota es ocho. Va, es Angie. Chao, profesor. Chao. Ya mismo entran a la siguiente hora. Te veo, negrita. Espéreme. Espéreme, espéreme, espérame. Yo también te encuentro. Ya aquí estás. Dale. Dale. Vamos, dale. Sí te estoy viendo. Dale. Profesor, espéreme un ratito ya. ¿Qué pasó? Ya debes de estar lista para la prueba, pequeña. Listo. Un, dos, tres, cuatro. Segundo chance. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tercer chance. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Oh, oh. Listo. Angie, tu nota es tres. Por favor, repasa si quieres mejorar esa nota. Castillo, ¿qué, Arly? Castillo, ¿qué, Arly? Ya, profe. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dime aquí. Vamos, ¿qué, Arly? Bájale un poquito la cámara. No te veo los pies. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? O ponen el piso, es más fácil. Sí, profe. Exactamente. Ahí te veo muy bien. Dale. Un, dos, tres, cuatro, cinco. No te aloques. Despacito, mi amor. Controla. Por eso se llama dominio de balón. No patees muy duro porque se te va a ir. Dale. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a pasar. Hacia adelante. Hacia atrás. No metas la mano. Bueno. Te falta control, pero ya la, más o menos. Te falta más fluidez. Tu nota es siete. Castillo Kenshin. Presente, profe, aquí estoy. Profe, yo ya me puedo salir. Ya ni te salgas porque ya empieza la otra hora. Yo ya más bien me voy a salir. A ver, Kenshin, por favor, puedes decir yo otra vez. Aquí estoy. Ya te encontré listo, Kenshin. Dale. Más bien, miren cómo trabaja Kenshin para que ustedes puedan repasar. Dale, Kenshin. Espero que haya repasado. Dale. Un, dale. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muchas gracias, Kenshin. Tu nota es nueve. ¿Me puede tomar mi batalla y un blanco? No, porque ahorita estamos en orden de lista. No es en orden de gusto. ¿Ok? Listo. La próxima vez, ya te tomo, pero si está la esta a tu este. Vamos acá. Ok, chicos, por favor. Los que me faltan y la siguiente clase. Los que me faltan y las recuperaciones. ¿Ok? Los que me faltan y las recuperaciones. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, profe. Chao, chao.